Aplausos 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 El que te sueña, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte la doy, yo soy aquel que estando lejos no te olvidó. El que te espera, el que te sueña, aquel que risaca la noche por tu amor. Yo estoy aquí, aquí, para que estés. Yo estoy aquí, aquí, para que estés. Y yo estoy aquí, miradme aquí, para decirme, que no lo digo, que no lo digo, que no lo digo, que no lo digo, que no lo digo. Yo soy aquel que por tenerte la doy, yo soy aquel que por tenerte la doy, yo soy aquel que por tenerte la doy. Yo soy aquel que estando lejos no te olvidó. El que te espera, el que te sueña, el que te sueña, el que te sueña, el que te sueña, el que te sueña. Y yo estoy aquí, aquí, para que estés. Y yo estoy aquí, aquí, para que estés. Y yo soy aquí, miradme aquí. ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Anaí!